Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, De igual manera, un agradecimiento especial por sus superchats a Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, Además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, O, si así lo deseas, puedes hacer cualquier tipo de donación a mi Paypal que te estaré dejando debajo de la descripción. Recuerda que este canal es por ustedes y para ustedes. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 45 El gobierno en funciones envió un mensaje al portaaviones en el que se ordenaba a la fuerza expedicionaria Fenix que se dirigiera a su siguiente objetivo. El escenario de una colisión, al lado de un paquete de equipamiento que nadie había ido a buscar. Como tenían las motos, la misión iba a durar tan solo dos días, y no a las dos semanas que habrían tardado en hacer el camino a pie. Dos días antes, un warlock que había salido de patrulla había avistado los restos de un aparato envueltos en llamas al lado de un paracaídas. El plan original del gobierno en funciones había consistido en ordenar el equipo que se desplazara hasta un lugar situado todavía más al norte, hasta un aeródromo cercano a un lugar donde se había estrellado un avión. Pero el almirante del portaaviones se había resistido, con el argumento de que un viaje de ida y vuelta de más de 650 kilómetros tendría como consecuencia la destrucción de la fuerza expedicionaria Fenix, y probablemente pondría en peligro la misión Crepsidra. El gobierno en funciones había aceptado este razonamiento, y había retirado esa orden poco antes de enviarles la nueva. Duck, Billy y Disco llevaban dos días de viaje en moto ocultos en la noche, y se acercaban cada vez más a su destino. Billy Boy, ¿qué dice el cuantakilómetros? ¿Cuánto puede faltarnos? Preguntó Duck. En cuanto hayamos pasado la siguiente elevación del terreno, lo tendremos a la vista. Ahora no vemos el humo porque está oscuro, pero el piloto del Warthog dijo que durante la patrulla de anoche, a 1500 metros de altura, todavía se divisaba el fuego. Muy bien, preparémonos. El sol va a salir dentro de poco. Disco, deja de lamentarte de que Huss no está aquí. Ya sabía yo que quedarías demasiado apegado el uno al otro si los mandaba juntos a demasiadas misiones. Ha sido culpa mía. Una extraña manifestación de sentido del humor hizo que Billy se riera. Los hombres subieron a lo alto de la loma y se echaron al suelo boca abajo. Billy observó el terreno por la mira de su carabina. Veo el cargamento. Ay, voy a contar, un segundo. Creo que habrá unos treinta. No estoy seguro por qué no puedo emplear el mismo tiempo los anteojos de visión nocturna y los prismáticos. La luz se insinuaba por el horizonte y arrojaba una tenue fulgor anaranjado sobre el valle. Los tentáculos de humo que emanaban de la chatarra se extendían hacia ellos y les indicaban que, por fortuna, la posición que habían tomado se hallaban a sotavento. Los restos del artefacto estaban dispersos por el camino que había trazado al estrellarse, evidenciando por un surco en tierra que terminaba en el lugar donde se había detenido para siempre la mayor parte de la nave. —¿A qué distancia se encuentra Houston? —dijo Doug a modo de pregunta retórica, mientras se sacaba los mapas del bolsillo del pantalón. Siguió con el dedo el camino que les había llevado hasta allí y se detuvo. Comprobó dos veces los accidentes del terreno para tener clara su ubicación. —Debemos de encontrarnos cuarenta kilómetros más al norte. No me había dado cuenta de que estaríamos tan cerca. Esas criaturas de allí abajo podrían haber venido desde Houston. Utilicen tan solo armas con silenciador. Se los digo en serio. —Si les viene la tentación de desenfundar la pistola, mejor que empleen un machete o una estaca o los puños. Ahora que estamos tan lejos de la base, no podemos correr riesgos. Sabían lo que les podía ocurrir si los detectaban. Sin comerlo, ni beberlo, podían provocar que un mega enjambre de tierra a las casas. Vamos a bajar poco a poco, a diez metros el uno del otro. Bajen agachados por la cuesta de la loma. Cada pocos metros, Bill echará una ojeada con la mira. Una vez abajo, nos regruparemos y decidemos cómo seguir adelante. ¿Entendido? El equipo hizo exactamente lo que se le había ordenado. Una vez abajo, se regruparon y descubrieron que los números de Billy eran correctos. Tan solo unos treinta no muertos merodeaban en torno a la chatarra humeante y al cargamento que se encontraba al lado. Billy iba en cabeza y se acercó con la carabina a punto. Doug dio la orden de disparar cuando se hallaba a doscientos metros. La luz que precedía el alba bastó para esconderlos mientras buscaban blancos. Se quedaron en cunclillas, ocultos, y derribaron a los muertos lenta y metódicamente. Y apagaron para siempre las luces de treinta miserables cáscaras de carne andante. Las criaturas no eran rápidas, pero mostraban indicios de haber estado expuestas a la radiación. Estaban bien conservadas y demostraban intencionalidad al moverse. Probablemente, habían emigrado de San Antonio y Nueva Orleans. Al llegar al sitio donde se había producido la colisión, descubrieron el armatoste de un C-130 que en otro tiempo había podido volar. Se había partido en dos, pero todavía humeaba. La mitad posterior del avión había quedado a una docena de metros más allá. De costado y las puertas de la bahía de carga se habían abierto con el impacto. De la puerta de la aeronave sobresalía hasta la mitad algo que no se había esperado. Una jabalina del proyecto Huracán. La mitad inferior del ingenio era idéntica al dañado proyectil que aún estaba enterrado hasta la mitad en el terreno del detrás del Hotel 23. Saquemos fotos y larguémonos antes de que se haya demasiada luz. Vamos a tener que vivackear en un lugar elevado y seco y lejos de aquí. Propuso Doc en voz baja. Y agarró la cámara digital. Voy a sacar fotos de la aviónica. Y de la carga. Vamos a dejarlo todo tal y como está. No quiero que queden rastros visibles con los que Remoto 6 pueda descubrir que hemos estado aquí. Doc fue metódico en dejar constancia de todo. Se valió de un cargador de M4 para que el gobierno en funciones y otros pudieran emplearlo como referencia para el tamaño del resto de objetos que aparecían en la fotografía. Doc se imaginó que si disponían de esa información, los territos que aún quedaban serían capaces de averiguar los orígenes del piloto automático de fibra óptica. Y del equipamiento del Proyecto Huracán. Y otras extrañas modificaciones en el armazón de la aeronave que Doc no comprendía. Y Doc había pasado mucho tiempo con los C-130. Doc vio algo que parecía fuera de lugar entre los restos de la colisión. Un aparato que había quedado expuesto a los elementos como consecuencia del impacto. Era de color anaranjado brillante y forma rectangular. Sacó enseguida el cuchillo multiusos y abrió los alicates. Una vez hubo sacado fotos y tomado notas, regresó con Billy Boy y con Disco. Bueno, ¿a ti qué te parece? Preguntó Disco nervioso. No lo sé. ¿Pero cuál podría ser el peor de los casos? Respondió Doc. ¿Qué pensarán en pliar ese gigantesco aguijón contra nosotros? En el mejor de los casos, iban por otro silo de misiles nucleares en persona, con sistemas a pleno funcionamiento. Lo mejor será que nos quedemos con la respuesta más prudente. Nos marchemos cagando leches y que durmamos todo el día antes de emprender el viaje. Volvamos a las motos y buscamos un sitio elevado para el bivac. ¿Qué es eso? Preguntó Billy con su característica voz monótona. Y señaló la gran caja de acero anaranjado que Judoc llevaba cargando al hombro. Es mi equipaje. Nos lo vamos a llevar. Y créeme, el esfuerzo extra de transportarlo sobre la moto habrá valido la pena. Esta pequeña es de aquí es la caja negra de SC-130. Quienquiera que fuera el que introdujo modificaciones en la aeronave, parece que no quiso retirarla y tener que buscar otro luego de medios para compensar las alteraciones en el peso y el equilibrio. La vamos a enchufar con el sistema adecuado y así sabremos de dónde procedía este pajarito. El miedo causado por el descubrimiento de la arma sónica quedó algo atenuado por la caja negra que Doc tenía en su poder. Se trataba de un objeto real, cuantificable. El desconocido enemigo no parecía ya tan siniestro e invencible. Han soltado las migajas de pan y vamos a seguirlas, pensó Doc. Y cargó con la pesada caja de acero y de material compuesto mientras subía por la loma en dirección a las motos. Capítulo 46 Oahu Rex y Rico iban al frente del triángulo de seguridad, con Hawk en la cola y el rojillo en el centro. Avanzaron poco a poco hacia la zona activa. Para cualquiera que lo hubiera observado, la distribución de las amenazas en la isla habría sido semejante a un tifón. Muertos radiactivos formaban un círculo en el exterior y la única apariencia de calma se hallaba en el interior. Contaban con que la oscuridad los protegería de los muertos, ya que estos no veían de noche. Pero temían que no fuera suficiente. Había demasiados. Rico había tenido que reparar ya en una ocasión su traje protector con las generosas cantidades de cinta aislante. Un sencillo recordatorio de que la radiación que pudiera haber quedado allí los mataría con rapidez si no se tomaban las precauciones necesarias. —Rujillo, no dispares mientras no entren en el triángulo. Si disparas, acabarías por matar a uno de nosotros. Le ordenó Rex. —Sí, recibido. Siguieron adelante. Cada pocos segundos consultaban las brújulas que llevaban en la muñeca y mantenían el rumbo. Las criaturas que había allí eran mucho más veloces que las del continente. Los no muertos reaccionaban a cada una de las pisadas. Una gigantesca criatura se acercó a la formación de detrás. Se disponía a envolver a Hawk en un abrazo de oso redactivo, pero éste la golpeó con la culata del rifle. Debía de pesar 130 kilos y estaba como un luchador de sumo. El monstruo reaccionó al culatazo y arrancó el arma de las mandos de Hawk. Éste la llevaba sujeta al cuerpo por la correa. Buscó como loco el cierre de la correa para deshacerse del arma y entonces sacó la pistola. Todo fue tan rápido que ni Rex ni Rico tuvieron tiempo para ayudarlo, ni para advertirle de que no disparara con la pistola. La pistola sin silenciador de Hawk disparó con gran estrépito. Al mismo tiempo que la criatura le arrancaba la máscara y los anteojos del rostro, el gigantesco monstruo se desplomó en tierra. Sus mandíbulas se habían cerrado con fuerza y masticaban la máscara anti-irradiación de Hawk. ¡Maldita sea! Gritó Hawk y se apresuró a cubrirse el rostro y la cabeza con el shimak. El resto de los no muertos reaccionó de inmediato al estrépito de la pistola y convergió sobre ellos desde un radio de cientos de metros. Hawk arrancó los anteojos de las fauces de la obesa criatura, les hizo una limpieza superficial y se los volvió a poner en la cara. Los demás se descubrieron. Los disparos semiautomáticos de la M4 se sucedieron a un ritmo que parecía más propio de un arma automática, a medida que grandes cantidades de no muertos acudían para una cena tardía. ¡Ese gordo hijo de puta me arrancó en la maldita máscara! Trata de evitar los daños hermano, no podemos detenerlos. Sujeta ese girón de tela con los dientes y mójalo con la saliva. Puede que así filtre mejor las partículas radiactivas. Le sugirió Rex, sin perder la calma entre disparo y disparo de carabina mientras seguían avanzando hacia su meta. Rex sabía la verdad pero se la cayó. Por el momento. Hawk era hombre muerto, sin posibilidad de salvación. Durante el viaje en el submarino, Rex había estado atento a las sesiones informativas de los oficiales del rector, e incluso había leído informes sobre las consecuencias de la bomba de Hiroshima en el LAN de la embarcación. Las dosis de radiación recibida por la isla había arrasado al entorno local. Lo indicaba la desaparición de la mayor parte de la vida salvaje que en otro tiempo había florecido allí. Rex sabía por sus observaciones que el túnel de Kunía no tenía ratas, que la situación era mala y que lo más probable era que Hawk padeciera sobreexposición. Todos ellos corrían contra el tiempo de exposición para salir de la isla y alejarse de los no muertos. Cada uno de ellos era un Fukushima andante. En el momento en el que el equipo hizo el último sprint hasta la orilla, a Hawk le ardían ya los ojos y se le llenaban de lágrimas. Las armas quemaban desde el puerto de eyección hasta la punta de los silenciadores. Manejaban las carabinas como hierros de marca al rojo vivo y estaban atentos para no dispararse entre sí. Esquivaban a los no muertos. Les pasaban por debajo de los brazos y detrás de las espaldas. Jugaban al tristras con ellos. Se arrojaban bajo los autos irradiados para escapar de los muertos que les perseguían por todos lados. Rico se quedó sin municiones, así que soltó la carabina y dejó que le colgara al costado. Otra criatura obesa avanzó contra él, no tan grande como el luchador de zumo, pero casi. Rico sacó su refuerzo personal. La escopeta de cañones recortados. Apuntó casi en vertical bajo la papada de la criatura. Tiro del gatillo y los sesos salieron disparados hacia el cielo y sus restos podridos llovieron sobre todos ellos. ¡Mierda, Rico! ¡No llevo la máscara puesta! Dijo a Hawk mientras se frotaba la materia gris que le había quedado por el cabello y la cara. ¡Lo siento, hermano! ¡No tenía otra elección! ¡Me he quedado sin cartuchos! La radio crepitó y dio una señal sonora que anunciaba que estaban a punto de entrar en una transmisión procedente del Virginia. ¡Clepsidra! ¡Corrijan 340 grados! ¡Se han desviado 275 metros! ¡Tendrán que huir al oleaje! Dijo la voz de Kido transmitida por el radio. ¡No huimos el oleaje porque la escopeta de Rico ha ensordecido el equipo entero! ¡Pero te vamos a creer, Kido! Dijo Rex y consultó la brújula que llevaba en la muñeca y ajustó el rumbo magnético que seguía sobre el terreno. ¡Empreen las manos para buscar las granadas de frecuentación! ¡Tienen que saber muy bien en qué punto exacto del cuerpo las llevan! Dijo a su equipo. Los cuatro se examinaron los chalecos y bolsillos para estar seguros de que sabrían dónde llevaban las granadas en caso de necesidad. Mientras pugnaban por llegar a la costa, Rico rezó por no tener que emplear las suyas de la misma manera que Griff. Les pareció sentir muy levemente el olor de las aguas a través de los filtros de la máscara. Al levantar los ojos se dieron cuenta de que estaban mucho más cerca de la orilla de lo que habían pensado antes. Habían estado tan ocupados que no se les había ocurrido mirar más allá del punto rojo de la mira de sus carabinas. Además, el estroboscópico de infrarrojos entellaba. La lancha debía de estar a unos 100 metros de distancia en la playa. ¿Quién decía que se necesitaba un GPS para orientarse en tierra? Pensó Rex, mientras le daba las gracias mentalmente a su brújula de tecnología sencilla, mojada en esos momentos, que les había guiado hasta la lancha. Hawk tenía problemas para respirar. La garganta le había quedado áspera por culpa del polvo radiactivo, mezclado con el polvo y la pólvora que había inhalado. Se había rezagado y se había quedado atrapado en medio de la cuadrilla de asesinos. Esto no es la playa de Kurumado, murmuró el Shekmak. Los demás corrían para salvar sus vidas. Hawk se quedaba atrás. La luz de la luna llena se reflejaba en el agua y en la arena de la playa, y hacía que el equipo fuera visible para los no muertos. Casi sin aliento, Hawk se esforzaba por continuar. Una criatura en traje de baño se encontraba a un metro de él, pero su cabeza explotó. En ese primer momento no se oyeron los disparos de la escopeta. Hawk, aturdido por el estado en el que se hallaba, estuvo a punto de maldecir a Rico por la última ducha de sesos que le rociaba la parte de atrás de la cabeza, cuando el sonido de la escopeta alcanzó a la bala. Sahin estaba echado de bruces delante de la torreta sobre la cubierta del Virginia, con un rifle de combate 7.62 LaRue que acababa de tomar prestado del arsenal de los agentes de operaciones especiales. Disparaba las criaturas gracias a la mira con visión nocturna con fusión de sensores. Veía con toda claridad la huella térmica de color blanco de los miembros del equipo que se movían por entre las multitudes de no muertos de color más oscuro. Hawk se había quedado atrás. El capitán Lorsen había aceptado el riesgo de que Virginia embarcase y lo había acercado a la playa para que Sahin pudiera prestarles apoyo con el rifle. Sahin aún tenía 17 cartuchos en el arma. Tomaba aire y lo expulsaba al ritmo de los disparos. El cabeceo de la cubierta era un problema, pero no suficiente para que Sahin no acertara alrededor de la mitad de sus blancos. La lancha estaba preparada y la habían empujado al agua. El equipo que se hallaba a bordo luchaba contra las hordas que avanzaban con el agua hasta las rodillas. Esperaban a Hawk. ¿Qué mierda está haciendo? Preguntó el rojillo. ¿Se ha ido de juerga o qué mierda? No lo entiendo. Cállate de una puta vez. ¿Es que no has visto lo que le ha ocurrido con la máscara? Lo más probable es que esté muerto. Espetó Rico aún conmocionado por la generosidad y el heroísmo que Griff había demostrado a la entrada de la cueva. Hawk seguía avanzando hacia la lancha. Le seguía todo un ejército de no muertos. Rex estuvo a punto de saltar de la lancha, pero Rico se lo impidió. Había sido o habría sido una soberana estupidez. Los disparos de Zain eran certeros e iban dejando a espaldas de Hawk un rastro de miembros y de montones de cadáveres irradiados paralelos a la orilla. Zain tenía buen cuidado de disparar en torno a Hawk, la única figura blanca dentro de su mira híbrida térmica infrarroja. Rex y Rico dispararon. Emplearon los láseres. Así, sabían que el tirador del submarino buscaría otras víctimas y alcanzaría la máxima eficacia. Rex le ordenó al rojillo que no disparara. Mientras Hawk tuviera o estuviera mezclado con la masa de no muertos, preferiría no fiarse de la puntería del rojillo. Por lo que sabía Rex, aún habían mordido a Hawk por el momento. —¡Voy a saltar! gritó Rico y empuñó de nuevo la escopeta corredera. El rojillo le arrojó un cargador. —¡Llévate el mío! ¡Está lleno! Rico metió el cargador en el pozo de su M4. Echó el cerrojo y un cartucho de 5.56 milímetros entró en la recámara sucia de Carbonilla. A Hawk le fallaron las piernas en el mismo momento de llegar al mar y se cayó de bruces en el agua. —¡Agárralo, Rico! ordenó Rex, y empezó a disparar contra los no muertos que perseguían a Hawk. A pesar de los sistemas estabilizadores del ángulo de cubierta del Virginia, cambió con la corriente, y disparar desde allí se volvió más peligroso. El riesgo de matar con fuego amigo era serio. Zaheim vio con horror por su mira híbrida que Rico saltaba por la borda para ir por Hawk. Al sentir cuerpos sumergidos en espuma que pisaba con las botas, Rico se movió con rapidez, con la esperanza de que ninguno de ellos estuviera lo bastante despierto como para morderlo a través de la pernera del traje antirradiación. Al alcanzar a Hawk, cargó con él sobre un hombro y volvió con penas y trabajos hasta la lancha. Tan pronto como los cuatro se hallaron a bordo, se marcharon a toda velocidad hacia el Virginia. La playa es que dejaban atrás bullía con los muertos andantes. Huck parecían sentirse agraviados por haber permitido que los últimos humanos que quedaban con vida en la isla de Oahu escaparan de sus simplias garras. Hawk había muerto cuando llegaron al submarino. Después de que un malhumorado Rex le asegurara que Hawk no volvería a levantarse, el capellán del submarino le rezó una plegaria en la prueba, mientras envolvían el cadáver de una sábana limpia y la cosían con un pasador de punta afilada y cuerda de paracaídas. El equipo se reunió en torno a la mortaja de Hawk para prestar sus últimos respetos tanto al propio Hawk como a Griff. El submarino se alejó de la costa para que el equipo pudiera lanzar los trajes de radiación al océano. Se quedaron de pie sobre la proa desnudos mientras el grupo de descontaminación del submarino los frotaba con cepillos de nylon, jabón y agua potable fría. Los miembros del equipo recibieron medicamentos contra la radiación y se les observó de cerca por si presentaban algún signo de alguna enfermedad. Antes de sumergirse, se hizo una breve y modesta llamada por medio del 1MC. Todos los miembros de la tripulación que no estén de servicio, por favor que acudan a cubierta para un cepelio en el mar. Uno de los soldados que había tocado un instrumento de viento en el instituto interpretó Tapps mientras bajaban a Hawk a las profundidades. Todo el mundo dijo cosas bonitas, lugares comunes tales como Su muerte no será en vano, y sirvió heroicamente a su patria. A Rico le daban igual estas palabras. Había perdido a dos amigos en 24 horas y en aquel momento habría querido poder intercambiarse con cualquiera de los dos. A la hora en que el alba pesaba el horizonte de Oahu, antaño hermoso, el Virginia se sumergió a una profundidad de 100 metros y velocidad de 30 nudos. Puso rumbo a China. Había perdido a dos de los operativos de Clepsidra. Remoto 6 Hoy Señor, estoy seguro de que lo habrá oído, pero los protocolos indican que tengo que comunicárselo en cualquier caso. Dijo el técnico. Adelante. Verá, hemos observado a un equipo de personas en el lugar de la colisión. Existe una posibilidad de que... Sí, ya estoy al corriente de ello. Trabajen en ello. Sí, señor. Dios estaba sentado en su silla. En medio del centro de operaciones y contemplaba la pantalla central que mostraban imágenes del Hotel 23 en tiempo real. Unas horas antes había seguido al equipo durante su camino hacia el punto de colisión del C-130, a donde había ido a parar una de las armas del proyecto huracán. Habían tenido la inteligencia de restringir las retransmisiones de radio. Como consecuencia de ello, Dios no sabía cuáles podían ser sus intenciones. Dispuesto a eliminarlos, había tratado de activar por control remoto el artefacto huracán que sobresalía por la puerta de carga abierta, pero no lo había conseguido. Tal vez hubiera sufrido daños al estrellarse e incluso había hecho despegar con urgencia a un Reaper armado, pero en mal tiempo lo retrasó y tuvo que tomar un rumbo alternativo para evitar el centro de una tormenta. El único avión del inventario de Dios, con capacidad certificada para arrojar la jabalina, era una aeronave no tripulada. Un global Hawk con modificaciones de la que tan solo quedaba un cráter carbonizado en el suelo. Hacía semanas, un F-18 lo había abatido sobre el Hotel 23. El experimento con el C-130 proyecto huracán había fracasado. Se sentó en la silla y dio vueltas al problema. ¿Cómo diablos voy a entrar? Pensó. ¿Cómo mierda voy a entrar? Capítulo 47 Habían pasado cuatro días desde que Virginia abandonó las aguas de Hawái. Cuatro días desde que habían honrado a Hawk con un sepelio en el mar. Con la prúa apuntando todavía hacia China, Lorsen caminaba nerviosamente de un extremo al otro del centro de control. Lorsen marcó el número de la sala de radio y habló por el sistema de Interphone. Gil, ¿hay alguna novedad de comunicaciones? No, negativo, capitán. Todavía no hemos contactado con el portaaviones. Tenemos comunicación sólida con Crusoe, pero dice que perdió contacto con ellos en el mismo día que nosotros. Ahora mismo trabaja en solucionar el problema. Lo más parecido a una familia que puede tener se encuentra a bordo de esa embarcación y, por lo tanto, albergo intereses ocultos en recobrar el contacto con ellos. Respondió. Su voz tenía el sonido metálico del sistema del Interphone. Venga a verme. Ahora mismo voy, capitán. Gil abandonó la sala de radio y practicó el deslizamiento por escalerilla, de camino hasta el centro de control. Su teoría era que el motivo por el que no recibían las señales estaba en la atmósfera. Dejándose llevar por el optimismo, había invocado a la navaja de Lodgen que moraba en sus pensamientos para buscar la razón más probable. Interferencias locales o un problema con los aparatos de comunicaciones. Nada que tuviera que preocuparles demasiado. Con todo, permanecía el hecho de que Crusoe también era incapaz de establecer contacto desde el océano ártico con el retransmisor y receptor de onda corta. Gil pasó un momento por el servicio antes de ir con Larson. Mientras se lavaba las manos, echó una mirada a su propio reflejo. Le había crecido una barba respetable. No podía compararse con el encanto de un jefe tribal afgano, pero de todos modos era respetable. El capitán había dicho que a los hombres les levantaría la moral llevar barba. Quería marineros con pinta de Grizzly Adams. Se la afeitaría antes de volver a casa. Tara me mataría si regresara con esto puesto. Pensó al salir de los baños, mientras doblaba la última esquina antes de llegar al centro de control. —¡Sus órdenes, capitán! —dijo Gil, en un intento por arrancarle una sonrisa al viejo. —¡Kil! Sirvas una taza de la porquería esa y venga aquí. Masculló Larson. Se acercó a la máquina de café marca Bun y se sirvió una taza. Seleccionó café solo y se sintió muy feliz por poder bebérselo. A Kil no le importaba que le quemara en la boca, con tal de poder tomarse un largo trago del agua de fregar platos característica de la armada. —¡A sus órdenes, capitán! —¿En qué puedo servirle, señor? —dijo Kil y añadió el señor al final para que lo oyeran los soldados que estaban cerca. —Explíqueme qué puede haber ocurrido en el peor de los casos. Larson no quería perder el tiempo. —Verá, señor. —Estaba disfrutando de este café antes de que usted me hiciera la pregunta. Y ahora quiere estropear la experiencia. —Kil, estoy hablando muy en serio. Kil hirguió un poco más la espalda en respuesta a la pequeña explosión del capitán. —Entiendo. Entiendo que quiere usted saber qué es lo peor que podría haber ocurrido a bordo del portaaviones. El peor de los casos sería que los no muertos se hubieran apoderado de la embarcación. —Ahora que ya he dado respuesta, me imagino que querrá saber usted qué puede haber ocurrido en el mejor de los casos. Larson asintió. —Que las condiciones atmosféricas bloqueen las comunicaciones o tal vez que hayan tenido problemas con su propio equipamiento. Nuestras máquinas están en buenas condiciones. De eso no cabe ninguna duda. Cada vez que hemos emergido a la superficie he establecido comunicaciones con Crusoe y siempre me ha oído bien. —Prosiga. —Eso es todo lo que sabemos. No podemos comunicarnos con el portaaviones y por ahora no lo hemos logrado con ninguna de nuestras bandas de alta frecuencia. Al menos las terciarias. Tenemos claro que nuestros equipos de comunicaciones están en buenas condiciones. Larson asintió para expresar su acuerdo. —Sabemos que el equipo de comunicaciones de Crusoe funciona. También sabemos otra cosa que tal vez no se le haya ocurrido a usted. Verá, la fuerza expedicionaria Phoenix del Hotel 23 colabora de algún modo con esta misión. Sus sistemas de comunicaciones a larga distancia pueden contactarse tan solo con el portaaviones. Si los no muertos se han adueñado del portaaviones o sus sistemas de comunicaciones han dejado de funcionar, la misión Phoenix puede darse por liquidada. Lo que no conocemos es la situación actual del portaaviones. A mí me parece que la explicación más sencilla para esta interrupción de las comunicaciones, esto es, las condiciones atmosféricas, será también la más plausible. Lo más probable es que se trate de interferencias producidas por el ciclo de manchas solares. Larson se arrellanó en su silla y procesó mentalmente lo que acababa de oír. —¿Qué sabe usted acerca de Phoenix? Preguntó de mala gana. Lo que sé es que el almirante me ordenó que proporcionara información de apoyo antes de iniciar esta salida y que dejé a lo que quedaba de mi familia y a mi novia, una mujer que lleve en el vientre a mi hijo, a bordo de un portaaviones del que no hemos sabido nada durante las últimas 48 horas. También sé que tuve que entregar mi tarjeta de identidad, la única tarjeta capaz de lanzar la última arma nuclear del Hotel 23 que sigue alojada en el silo de lanzamiento vertical. —Entendido —dijo Larson. —Sígame. Kiel siguió a Larson hasta el camarote de este último. En cuanto hubieron entrado, el capitán cerró la puerta. —Vayamos al grano. El objetivo de la misión Phoenix era facilitar la liquidación de Clepsydra en caso de necesidad. Si las cosas no salieran terriblemente mal en las instalaciones chinas, el Hotel 23 lanzaría una bomba atómica contra ellas y así destruiría todo tipo de materiales o formas de vida peligrosas. —¿Qué? ¿Es que nuestros líderes no aprendieron nada de la primera vez? —Capitán... gritó Kiel. —Usted mismo ha visto, Oahu. Lo que hace la radiación con ellos y con nosotros también. —Tranquilícese, comandante. Si Phoenix recibe la orden de lanzamiento, no será con el objetivo de exterminar a los no muertos. Todos nosotros sabemos que eso no funcionaría. La directiva Phoenix consistiría en destruir por completo las instalaciones chinas y neutralizarlas en el caso de que nosotros no tuviéramos éxito. —De acuerdo, dígame. En primer lugar, ¿por qué no nos lo han contado antes? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que ustedes definen como éxito? —dijo Kiel. —No se lo conté porque tenía órdenes de no hacerlo. En segundo lugar, le definiré éxito como la localización y extracción efectiva del paciente cero. También conocido como Chang. —¿Pero por qué? —No entiendo cuál es la importancia de capturar a ese... ese lo que sea, contando con que la puta mierda ese exista de verdad. Hasta ahora, lo único que hemos visto ha sido un puñado de antiguas fotos en blanco y negro con imágenes de la colisión y unos pocos centenares de documentos en formato PowerPoint considerados de alto secreto y otros documentos clasificados que habían pasado ya por una seria censura. —Es una buena pregunta, comandante. Pero los mensajes del gobierno en funciones aparejados con las conversaciones informales que habíamos mantenido previamente por radio con los líderes militares han tenido como efecto que me lo crea. Algunos de los científicos que trabajan para el gobierno en funciones dicen que si consiguiéramos ese espécimen tal vez podríamos inventar algo o una vacuna. No resolveríamos los problemas inmediatos. Pero estaría bien saber que un rasguño o una pequeña mordida ya no serían una sentencia de muerte. Kiel estaba frustrado con Larsen. Evitó preguntarle por Chang. No quería saberla. Al pensar en el último y críptico mensaje de John casi cambió de opinión pero se contuvo y se tomó su tiempo. Esperaba que Larsen terminara para volver a la radio y seguir trabajando en el problema. —¿Sabe usted que perdimos a dos agentes de operaciones especiales en Hawái? —dijo Larsen. —Sí, por supuesto que lo sé. Vi cómo uno de ellos hacía pedazos de sí mismo y cómo arrojaban al otro al océano envuelto en una sábana. —¿Por qué saca ese tema a colación? —Solo quería decir que el equipo tiene dos hombres menos y que dentro de poco estaremos en el Hawái y navegaremos río arriba. Declaró Larsen de mala gana. Parecía que no quisiera entrar directamente en la cuestión, como si hubiera tenido miedo de escaldarse con una bañera llena de agua demasiado caliente. —¡No! dijo Kiel con brusquedad. —Escúchame. —¡Que no, mierda! No soy un agente de operaciones especiales y ya tuve muchos problemas para sobrevivir el año pasado, dando vueltas como un imbécil por el continente. Si lo que quiere pedirme es que desembarque en tierra con Rex y Rico, me pide usted demasiado. ¿Que no le acabo de decir que hay una mujer a la que amo y un niño que está a punto de nacer varios miles de kilómetros más al este? —Sí, me lo ha dicho. —¿No se le ha pasado por el cerebro que quizá quiera regresar con vida para verlos? —gritó Kiel. —Fage la voz, comandante. Piénselo durante un minuto. ¿Quiere que su hijo crezca en esta mierda de planeta? Pregúnteselo usted mismo. ¿No le parece que el niño crecería mejor si no tuviera que tener miedo de los no muertos durante toda su vida? No quiero decir que ahora vayamos a arreglarlo todo, pero sí que tal vez haya una posibilidad. Piénselo. —Una pequeña posibilidad. —Eso es. —Sí. Eso es todo. Puede marcharse. Kiel salió del camarote de Larsen. No dejaba de preguntarse a sí mismo ¿hasta dónde puede llegar mi estupidez? Sabía que el almirante había previsto que Clepsydra iba a perder hombres y había sospechado que Larsen les saldría con esa mierda durante el último trecho del viaje. Pronto llegarían a lo que habían sido las aguas torrenciales chinas. El Virginia avanzaba a gran velocidad. Kiel consultó el reloj de pulsera y se dio cuenta de que emergerían pronto para tratar de establecer comunicaciones. La antena retráctil PLF del submarino era inútil bajo el agua y por ello tan solo podían comunicarse cuando salían al aire libre. Kiel sintió que la proa se levantaba y anduvo pasillo arriba en dirección a la sala de radios para llevar a cabo un nuevo intento de contacto. Pero no lograría comunicarse con el George Washington en ese día. Capítulo 48 Base 4 72 horas antes Los hombres dormían a pierna suelta en sus literas en las últimas alas de la base que disponían de calefacción. Crusoe la había cortado en el resto de las alas ya que el combustible diésel era un lujo que se les había vuelto literalmente más valioso que el oro. A fin de combatir los problemas de ritmo oxirquiadiano que les habían provocado los meses que prolonga la oscuridad. Uno de los médicos de la compañía les había proporcionado píldoras para dormir. Crusoe le había cedido su ración de píldoras a Mark a cambio de que el otro le diera su ración de píldoras para seguir despierto. A decir verdad, Crusoe odiaba los efectos del somnífero. Le robaba la capacidad de despertarse de las pesadillas que lo perseguían, de las imágenes horripilantes de la muerte de su familia y de otras cosas que le desgarraban el interior de su mente mientras dormía. El reposo que Mark conseguía con las píldoras había sido efectivo en mantenerle descansado y capaz. Aquella noche tenía sueños extraños. Una de sus visiones lo elevaba por el aire y le hacía contemplar desde lo alto las instalaciones de la base. El sol brillaba con fuerza e iluminaba el hielo y la nieve. Vio puntos blanquecinos que rodeaban las instalaciones y luego oyó los aullidos. Los millares de puntos que rodeaban la base en su sueño eran lobos. La base había quedado en silencio. Hasta entonces todo el mundo había podido oír los carraspeos de Larry. Mark recordó que Crusoe había cerrado la puerta de Larry antes de ir a dormir para no tener que oírlo. Todos ellos habían alegrado de que Larry se dejara amarrar a la litera. Era una precaución razonable. Durante los últimos días su neumonía había sonado particularmente espantosa. Una escoba se cayó fuera del dormitorio de Larry y pasó rozando la litera. Larry salió por la puerta e inició la búsqueda. La primera puerta a la que llegó fue la de Crusoe. Hizo girar el pomo pero no le sirvió de nada. Después de dar unos golpes en el mamparo a modo de protesta pasó a la puerta siguiente. El pie derecho de Larry dejaba tras de sí unas huellas peculiares marcas que no parecían de un pie sino como de esponjas empapadas en pintura roja. La cuerda de paracaídas 550 que Larry empleaba para sujetarse a sí mismo a la cama le había arrancado buena parte de la piel del tobillo al escapar de la habitación. Mark tenía el hábito de dormir siempre con la puerta entreabierta. A Larry no le costó nada entrar. En ese momento Mark soñaba con una gran ciénaga. Caminaba en dirección a una gigantesca torre que se erguía a lo lejos. Durante mucho rato anduvo con penas y trabajos por la mugre que le cubría hasta los tobillos. Estaba ya más cerca de la torre. El agua era más profunda y se remolinaba a su alrededor. Colas de reptiles irrumpían en la superficie de las aguas marrones. Mark caminaba a paso más rápido por la ciénaga. Los detalles de la torre se volvían más complicados. En el mismo momento en el que empezó a comprender lo que de verdad significaba la torre, gigantescos nubarrones negros cubrieron de pronto el cielo y un violento trueno sacudió el paisaje soñado. La torre era el barranco y todos los que se encontraban en él. Los rostros caídos hacían muecas, se alzaban y presionaban contra las paredes como si hubieran llevado una máscara ceñida de hermosa seda negra. Mark vio con nitidez el rostro de Brett. Este por un instante sonrió lleno de vida. El fulgor de otro relámpago pareció transformar a Brett en uno de los no muertos, igual que los demás peleó por tener espacio en la pared de la torre. Mark dio otro paso por las aguas pútridas y sintió que había aplastado algo con la bota, un trozo de cristal. El dolor le subió por la pierna, le desgarró el sueño y despertó al instante y oyó tiros de escopeta. ¡Atrás! gritaba Crusoe. ¡Es Larry! ¡Ha muerto! El pie derecho de Mark palpitaba con dolor lacerante y hacía que su dueño instintivamente lo agarrara con la mano y aplicara presión. Crusoe encendió las luces. Larry estaba echado en el suelo y se retorcía en medio de un charco de fluidos corporales. Crusoe había logrado abatir a Larry antes de que mordiera a Mark, pero el disparo del rifle también había herido a este último en el pie. Estaba oscuro y no me ha quedado más remedio que disparar, pensó Crusoe, presa del pánico. Había disparado tres veces con el rifle. Dos de los disparos habían pasado a través del pecho de Larry y un tercero a través de su cabeza. Kung irrumpió en la habitación en el mismo momento en el que Mark y Crusoe se enfrentaban a la realidad de lo que había sucedido. Todos los cartuchos de Crusoe habían atravesado el cuerpo infectado de Larry, incluido el que había herido a Mark en el pie. La bala se había ensuciado con la sangre de Larry. Mark se había infectado. Mark murió ante grandes dolores poco antes de la medianoche. La infección le subió desde el pie herido por la escopeta hasta lograr que se detuviera el corazón. Mark era el último amigo de verdad que le quedaba en el mundo a Crusoe y la última persona del planeta que había hablado con su mujer antes de que la asesinaran criaturas semejantes a Larry. Otro vínculo con Trish que desaparecía para siempre. A Crusoe le habría resultado difícil explicar el significado de aquello a alguien que no lo hubiera vivido. Kung se encargó de llevarse el cadáver de Mark. Crusoe no tuvo estómago para hacerlo. El deseo de marcharse con Mark le saltó en más de una ocasión. Crusoe se despidió de su viejo amigo y regresó a su litera catatónico. Después de tomar medidas para que Mark no pudiera volver Kung arrojó su cuerpo al barranco. Regresó a la base y encontró a Crusoe en su habitación. Miraba al espacio al vacío. Nos marchamos de aquí Crusoe insistía Kung. No sé amigo ¿a dónde quieres ir? Decía Crusoe y pensaba en la manera más fácil de escapar de aquella desolación y en si las vigas del techo estarían hechas de un material más resistente que la cuerda de paracaídas 550. No sé vámonos al sur idiota gritó Kung y le dio un fuerte empujón en el hombro a Crusoe. No sé déjame pensar durante un rato. Kung no cedía. Se echó en el suelo junto a la cama de Crusoe durante un par de horas y no le perdió de vista. Crusoe no se le quejó. En cuanto estuvo seguro de que Crusoe dormía Kung ocultó la carabina de este detrás de una taquilla y se fue a preparar el snowcat para marcharse de allí. Tuvo que luchar contra la congelación durante 45 minutos seguidos a unos 60 grados bajo cero en la penumbra del ártico. No necesitaba herramientas las deseaba. Entró en una de las zonas que previamente habían quedado desprovistas de soporte vital. Encendió las luces de refuerzo que funcionaban con baterías. Dentro hacía tanto frío que parecía que el aliento se cristalizaba y descendiera en forma de copos de nieve. Una gruesa capa de escarcha cubría la sala entera. Antes de irse, Kung había tenido y temido que aquellas instalaciones se hubieran convertido ya en un bloque de hielo. Recuperó la sierra para metales que había ido a buscar y volvió a salir. Empujó el bidón de biocombustible hasta el área donde residían, juntó más suministros y preparó los perros y el pequeño remolque para iniciar el viaje en dirección al sur. Hacía ninguna parte en específico. Capítulo 49 Al mismo tiempo que el Virginia cruzaba las fronteras de lo que en otro tiempo habían sido las aguas territoriales chinas, Dean, Tara, Danny y Laura se escondían aterrorizados al fondo del camarote de la propia Dean. Habían bloqueado la puerta con las titeras y otros objetos. Los muertos golpeaban con los puños y las palmas de las manos la puerta de un camarote que se encontraba al otro lado del pasillo. No tenían manera de saber cuántos habría. Rezaron y le agradecieron al Todopoderoso que la escritura se aporrease en las puertas de otros y no las suyas. Todos ellos sabían que la situación podía cambiar con un estornudo o con un cambio en los vientos del azar. Llevaban 12 horas atrapados a la espera del rescate. ¿Hasta dónde podían haber llegado de en 12 horas? Laura estaba sentada en brazos de Tara, medio ausente por la conmoción. ¿Por qué no abrimos la puerta y les disparamos? Preguntaba. No sabemos cuántos hay, cariño. Vamos a tener que esperar. Todos ellos sabían que el portaaviones se encontraba todavía bajo el control de los militares. Durante las últimas horas habían sentido varias veces que la embarcación viraba con frecuencia creciente de manera demasiado sistemática como para ser producto del azar. Al menos, la armada aún controla el puente y los rectores. Pensaba Dean. En algún lugar del interior de la gigantesca superestructura del navío, el almirante Gottelman abrió el sistema de megafonía 1MC. Les habla el almirante Gottelman. La infección se ha difundido por el portaaviones y en estos momentos estamos movilizando a nuestros equipos para neutralizar la amenaza. Si nos oyen, conserven la calma y aguarden a que uno de nuestros equipos se abra camino hacia ustedes. Es todo. La voz resonó por todo el portaaviones e irónicamente puso frenéticos a los no muertos. Todo el mundo oyó claramente la proclama y también la oyeron los muertos que estaban en el pasillo. La puerta empezó a combarse bajo el peso de las criaturas que protestaban contra la instrucción sonora en su nuevo territorio. Danny visqueaba a la escasa luz y observaba que la zona media de la puerta se doblaba ligeramente hacia adentro. Estaba sentado junto a Laura y le decía que no iba a pasar nada. El muchacho que aún vivía en su interior creía que sus palabras eran honradas, pero otra voz que rivalizaba con la primera le decía que indudablemente no tardarían en morir y que ambos acabarían transformados en aperitivo ligero. La puerta se combó un poco más. Estaba a punto de salirse de quicio y la muerte empezó a rodear a los supervivientes con sus negras alas. Todos ellos cerraron los ojos momentos antes de que cinco pequeños orificios aparecieran en la puerta justo encima del pomo en línea casi recta. Los cuerpos se desplomaron al suelo con estrépito audible. Aléjense de la puerta y échanse al suelo gritó un abuso familiar desde el otro lado de la puerta. Los cartuchos de nueve milímetros siguieron penetrando por la puerta y por los mamparos y el rebote de una de ellas hirió a Danny en el hombro. Este pegó un tiro y cayeron nuevos cuerpos. ¡Ábranme! ¡Soy Ramírez! Dean se levantó de un salto y preparó la pistola antes de quitarle el cerrojo a la puerta y hacer girar el pomo. La puerta se abrió y quedaron a la vista Ramírez y John que estaban allí de pie con armas automáticas cubiertos de mugre y sudor. ¡En marcha! ¡Se han apoderado de todo el nivel! Tara, yo le debía una kill. En cuanto lo veas, acuérdate de decirle que he saldado la deuda, dijo Ramírez. Tara la abrazó brevemente, gimoteando de felicidad por haber salvado la vida mientras salían a toda prisa del camarote. Todos ellos avanzaron en silencio en fila india con los niños bien resguardados entre los adultos. John llevaba a Annabelle en la mochila con la cremallera cerrada hasta el cuello del animal. A la perra no le gustaba mucho aquella manera de viajar, pero no trató de escabullirse. Annabelle no tenía precio como detector de no muertos. Tal como habían convenido antes, John la había llevado hasta el área donde Danny creía haber oído a las criaturas. La gran puerta de acero se había abierto y habían entrado unos militares y John no había tratado de esconderse. Había fingido no saber nada. Había agarrado a Annabelle con ambos brazos mientras los guardias se encaraban con él. Annabelle había proferido un aullido terrible y se la había orinado en el jersey. El pelo del pescuezo se la había erizado y había confirmado con ello la cercanía de las criaturas. John se había hecho el tonto y los guardias los habían escoltado a él y a la perra fuera del área. Rápido tan solo quedan otras dos con puertas de seguridad hasta la salida de la cubierta de vuelo. Los adultos al tiempo que caminaban vigilaban a Danny y a Laura cual halcones. Los pasillos podían llenarse de no muertos en cualquier instante. Los pelos del pescuezo de Annabelle se erizaron de nuevo. El animal se tensó dentro de la mochila de John y se puso a gruñir. ¡Prepárate Ramírez! advirtió John. Los no muertos no aparecieron de frente. Les habían dado alcance por detrás donde Tara y Ramírez tenían cuidado de los niños. Ramírez se volvió y se puso a dispararles al tiempo que caminaban de espaldas. En el momento de cambiar el cargador cuando introducía el nuevo tropezó con el lidar de una de las compuertas de seguridad y se cayó de espaldas. Su arma se disparó al mismo tiempo que se caía y la ráfaga recorrió en diagonal a dos de las criaturas que se le aproximaban. Trozos de carne, músculo y hueso ensuciaron los mamparos de acero y también a los no muertos que venían detrás. Las criaturas no dejaban de avanzar. ¡Agáchense y cúbranse los oídos! gritó John. Al mismo tiempo cabría fuego contra los monstruos putrefactos que estaban a punto de abalanzarse sobre el marine. Ramírez por su parte puso el arma en modo plenamente automático y los trozos de carne y hueso salieron volando en todas direcciones por el pasillo y se esparcieron sobre los baldoses azules. A Ramírez le había quedado la parte inferior del cuerpo cubierta de sesos y otros tejidos. Se puso en pie ágilmente y mientras se marchaba por el pasillo siguió disparando contra las criaturas que no dejaban de avanzar. ¡Venga, John! ¡Sal de aquí! John llegó a la puerta que daba la cubierta de vuelo y tiró violentamente de la palanca. Abrió la puerta de una patada y la luz del sol bañó el interior. El olor a aceite, sal y maquinaria se sintió por todo el corredor. ¡Ya, dense prisa! decía John. Los supervivientes salieron a toda prisa por la puerta y subieron por la escalerilla hasta la relativa seguridad de la cubierta de vuelo. Ramírez descubrió las espaldas y disparó hasta que John le dio una palmada en el hombro. Ahora tienes que pasar tú, Ramírez. Yo cerraré. Ramírez subió por la escalerilla hasta la pasarela y tropezó por el camino. John disparó una última ráfaga al azar y cerró la puerta. Metió la mano en el bolsillo, sacó un tramo de cuerda y ató la puerta desde afuera para que no pudieran abrirla. Así aguantará un rato, pensó. Al subir a la pasarela, John tuvo una visión panorámica de la cubierta del portaaviones. La mayoría de los aviones se encontraban abajo, en el hangar. John veía cientos de personas que iban de un lado para otro. Al trepar a la cubierta de vuelo, oyó una proclamación que se hacía desde el puente. A todo el personal a bordo del George Washington, les habla el oficial de cubierta con noticias. El almirante me ha informado de que las operaciones de limpieza están a punto de empezar y de que vamos a poner rumbo hacia los callos de Florida. Conservamos el control sobre el tractor y el puente. Mantengan la calma. Es todo. Después de la proclamación, John oyó que las criaturas golpeaban la puerta de acero desde abajo. ¿Qué mierda? ¿Cómo carajos voy a calmarme? Pensó. John se admiró brevemente por el paisaje marino que les rodeaba y se sorprendió de ver a un puñado de destructores que navegaban en formación a ambos lados del portaaviones y un avío de avillutanamiento a favor. John, necesito tu ayuda le dijo John al tiempo que le daba una palmada en el hombro. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? El Dr. Breaker él y yo nos hemos encargado del triaje en Popa cerca del puente. No encuentro a William y pienso que tal vez ahora no pienses en eso. Voy a ver si lo encuentro. Aquí hay mucha gente dijo John con una voz que esperaba que fuera reconfortante. Regresa a la tienda a la tienda de primeros auxilios. Yo iré dentro de un rato. ¿De acuerdo? Gracias, John. Oyó que Laura lloraba mientras su madre volvía con el grupo de supervivientes del Hotel 23. Capítulo 50 al bordo de George Washington después de difundirse la plaga. Almirante, las criaturas controlan buena parte de los espacios destinados al alojamiento del personal, así como las áreas de almacenamiento de suministros. Siguiendo instrucciones del oficial de cubierta, la tripulación ha puesto todas las puertas principales en condición cebra al inicio de la plaga, así que la mayor parte de ellos tendrían que haber quedado atrapados abajo en zonas separadas. ¿Cuántos calcula que pueda haber abajo? De acuerdo con mis estimaciones deben de ser unos 200 y ese número sería mucho más alto si no fuera por la normativa que obliga a llevar armas de fuego. Creo que el número de no muertos que se encuentran bajo cubierta no se va a incrementar. A medida que los supervivientes que quedan abajo neutralicen a las criaturas, habrá otros que se infecten en el proceso. El único número que va a descender es el de los que pertenecían con vida. El almirante Goroman se volvió para contemplar la cubierta de vuelo. Se había formado un gigantesco campo de refugiados que se extendía por los 1800 metros cuadrados de acero y material antideslizante. Un plan para contingencias tomó forma en la cabeza del almirante y empezó a planear cómo sería la siguiente reacción o movimiento. Su primera prioridad consistiría en recobrar las salas de comunicaciones. A continuación tendrían que encontrar un puerto apropiado. No podía arriesgarse a que los no muertos se adueñaran del reactor mientras el portaaviones se encontraran en alta mar. El portaaviones se habría transformado en mero cebo para los huracanes. Agarró el teléfono y marcó el número de la cabina del piloto. Oficial de cubierta. Ligero cambio de rumbo. En camino al portaaviones específicamente hacia Calle Hueso y ten cuidado con el calado. Sí, muy bien, almirante. Lo copio. Replicó el oficial de cubierta desde el otro extremo de la línea. Al oír las órdenes que se daban en el puente, Joe preguntó. Le importaría informarme de lo que piensa hacer, señor. No entiendo a dónde quiere llegar. Mi intención es que nos encaminemos a Calle Hueso y nos preparemos para la peor de las situaciones. Si perdemos demasiado personal, este portaaviones no podrá navegar. Si se diera el caso, prefiero que nos encontremos en una isla porque podremos despejarla y defenderla. Calle Hueso tiene una base aérea naval. Podríamos destruir los puentes y aislarla. ¿Se sabe algo de Fenix y de la caja negra que recuperaron? Nuestros programadores trataban de compilar el software necesario para extraer las coordenadas del GPS de la caja, pero entonces perdieron el control sobre nuestra red. Dicen que alguien trató de obtener acceso y alterar el software. La intrusión duró tan solo cuatro minutos. Lo extraño es que el programa estaba ya completo cuando nuestra gente reinició los servidores del portaaviones y trató de compilarlo. No tuvieron tiempo de ir línea por línea para verificar el código, así que transmitieron el software al Hotel 23. La fuerza expedicionaria Fenix no regresará de su misión hasta dentro de unas pocas horas y no sabremos si han tenido éxito mientras no restablezcamos las comunicaciones. Esto es una prioridad, Joe. Quiero que los primeros equipos retomen las salas de radio. Ya nos preocuparemos luego por quién ha tratado de entrar en nuestros sistemas. Qué diablos. Si hasta podría tratarse de la versión china de nuestro Ciborgam. El Virginia tendría que llegar a Boai dentro de poco al menos. Si no, ahora mismo. Clepsydra no tardará en poner los pies en lo que hasta ahora habría sido China. Seguramente Lorsen y sus muchachos van a estar muy interesados por lo que sucede aquí. Sí, señor. Los Marines tratarán de empezar por capturar la sala de comunicaciones. En cuanto tengamos control sobre ellas, intentaremos restablecer las comunicaciones. Primero con Fenix y luego, si todo va bien, con Clepsydra. ¿Y qué se sabe de la base del Ártico? Hace unos pocos ciclos que no responden a nuestros contactos rutinarios. Probablemente por culpa de la atmósfera, señor. Probablemente. Una vez más, Kuruma contempló el campamento que crecía sobre la cubierta. Maldita sea. Tendremos que apostar francotiradores aquí arriba para vigilar los campamentos. El más mínimo indicio de la presencia de no muertos empezaremos a disparar. Sí, señor. Joe hizo una pausa para asegurarse de que nadie lo oyera. señor. No vamos a lograrlo. No. Probablemente no. Pero yo no me he rendido jamás en mi vida. No voy a dejar de luchar hasta que me transforme en una de esas cosas o me pudra tumbado en el suelo con una bala en la cabeza. Tú estudiaste en la CIA, así que lo sabes mejor que yo. Si es necesario, lucharemos a manos desnudas desde las lanchas salvavidas. ¿Entendido? Sí, señor. Capítulo 51 Aguas Territoriales de China Contramaestre, profundidad de periscopio ordenó Larsen. Sí, mi capitán. Después de que se transmitieran las órdenes del piloto, el submarino inició su viaje hacia un área bajo la superficie de las aguas del Buay. Habían desplegado el periscopio y éste surcaba las aguas verdes y azules de la superficie. Los sensores avanzados del Virginia no habían hallado ningún indicio de fuerzas militares chinas que hubieran podido sobrevivir. Si quedaba algo de lo que había sido el ejército chino, debía de hallarse en una situación semejante a la del ejército estadounidense. Disperso, carente de fuerzas y al borde de la desesperación. El rojillo controlaba todo el espectro de las frecuencias de radio. La única transmisión china que había detectado procedía del servicio de información automatizada sobre las terminales del Aeropuerto Internacional de Beijing. El rojillo llegó a la conclusión de que algunas partes del aeropuerto aún debían de recibir corriente eléctrica y que por ello la señal de radio se mantenía en activo. Iba de una frecuencia a otra, de Saraou por todo el espectro. Protegía el superino y trataba de reunir todos los datos de los que pudieran beneficiarse en el curso de la misión. El capitán recibía por circuito cerrado las imágenes que el periscopio captaba mediante su tecnología avanzada. Formuló una estimación de la situación en el continente. —Parecía que hay muchos chinos no muertos contra maestre —dijo. Un cigarrillo sin encenderle colgaba de una de las comisuras de los labios. —Eso ya se lo podría haber dicho yo sin necesidad de mirar, señor. —Sí. Apuesto a que sí. —Kyu, ¿está usted ahí? —Sí, señor —dijo Kyu y emergió de las sombras al lado de un banco de equipamiento. —Quizás querría usted preparar a los equipos que controlan las aeronaves no tripuladas. Tendremos que realizar reconocimientos aéreos de la zona y del aeródromo chino. —Ordenaré a los hombres que preparen los pajaritos para el lanzamiento. —¿Eso es todo? —No. —No, en realidad no es todo, comandante. —Me preguntaba si habría usted meditado acerca de nuestras conversaciones anteriores. —Sí, señor. —Sí, de hecho sí lo hice y lo siento pero mi respuesta no ha cambiado. Larson se acercó al rostro de Kyu. —Es una lástima que Rex y Rico vayan a tener que trabajar solos, sobre todo ahora que las muertes de Griff y de Hawk son tan recientes. Esta misión va a ser muy difícil. Les informo yo o prefiere hacerlo usted. Querría recordarle que nuestro arsenal está muy bien provisto y que Beijing no sufrió ningún ataque nuclear. El Virginie era un submarino de apoyo para misiones especiales antes de que el mundo se volviera loco y todavía lo es. —Yo mismo se los voy a decir, capitán. —Muy bien. —Ah, otra cosa. Clebs y Drava va a contar con más apoyo aéreo de lo que había dicho previamente. —¿Y cómo es eso? —En serio. Larson le hizo un gesto a Kyu para que lo siguiera al área de información reservada. Entraron por la puerta y así se aislaron del resto de la embarcación. El rojillo había sentado en la terminal con el comandante Monday de pie a sus espaldas. Se había puesto a investigar la base de información que habían conseguido durante la expedición de Cunia. El rojillo hizo desaparecer lo que tenía en pantalla cuando Keanu y Larson entraron en la sala. —Vamos a tener apoyo desde lo alto. Un SR-71 con esteroides. Las lentes de ese pajarito son mucho más sensibles y cubren una superficie exponencialmente más elevada. El equipo se enterará con mucha tendración de todo lo que se vaya a encontrar. Dijo Larson. —¿Y dónde se encuentra la base aérea? Preguntó el escéptico de Kyu. —Estamos muy lejos de casa. —No voy a decirle. —Ante todo porque no lo sé. —Pues entonces, ¿cuál es el recurso que vamos a emplear? —El Aurora de Lockheed. En realidad no se llama así, pero ese ha sido el nombre en código de los programadores hipersónicos de Lockheed desde los años 60. —Es rápido, con amplios recursos en inteligencia de imágenes e indicadores de objetivos móviles en tierra. Volará a una altura de 30.000 metros durante un periodo de seis horas. —Sí, esa máquina ha venido volando desde Estados Unidos. Habrá tenido que repostar en algún sitio. —¿Cuándo la tendremos encima? —preguntó Kyu. —El gobierno en funciones nos informó hace cinco días de que la Aurora llegaría mañana a las 10, horario de Greenwich. —Nos lo dijeron antes de que perdiéramos contacto con el portaaviones, por supuesto, pero no sé por qué presiento que no vamos a tener problemas con eso. —En cuanto a la necesidad de repostar, el Aurora no emplea a JP5. —Vaya usted a ver a Rex para decirle que no quiere formar parte del equipo. Estaría bien que se lo contara. —Sí, bueno, gracias por la información, señor. —De nada, Kyu. Kyu sintió que la mirada de Larsen lo seguía al abandonar el área reservada. El viejo quería manipularlo y, maldita sea, lo estaba consiguiendo. Kyu fue de un extremo al otro del submarino hasta llegar a la popa y mientras tanto pensó en lo que le había dicho a Larsen. Iba a hacerles una breve visita a Rex y a Rico. Kyu llamó a la puerta. No le gustaba entrometarse en los espacios privados y no era absolutamente necesario. —¿Quién es? Kyu reconoció la voz de Rex al otro lado de la puerta. —Kyu. —¿Quieres decir el comandante Kyu? —Sí, bueno, como más te guste llamarme. —Lo siento, en nuestro club no hay oficiales. Kyu se decidió a entrar nuevamente. —Escúchame, el capitán dice que van a partir mañana. Tendremos apoyo desde el aire a partir de las 10 hora de Greenwich, dijo Kyu. Rex se puso en pie y así aligeró el grueso colchón de la litera. —¿Qué me dices de ti? —¿Qué quieres decir? —Ricu apartó la cortina azul de su litera y entró en la conversación. —Esta mañana Larsen nos ha dicho que te habías decidido a venir con nosotros. —¿Es verdad? —preguntó. —¡Qué maldito hijo de puta! —dijo Kyu, al mismo tiempo que meneaba la cabeza y apretaba los puños. —No te preocupes, ya lo sabemos. —Lorsen está jugando con todos nosotros, dijo Rex. —De todos modos nos iría muy bien poder contar con tu ayuda. —Aquí tenemos una buena armería. Puedes echarle una ojeada si quieres. Rex apartó la cortina de una litera vacía y señaló un montón de horribles de combate. Al empezar esta mierda, unidades de recuperación de material asaltaron los diversos arsenales militares de Estados Unidos. La mayoría de las armas del ejército eran una mierda. Unos amigos nuestros nos ayudaron durante una de las últimas expediciones al continente. Salieron con un par de helicópteros y saquearon una fábrica civil en el centro de Texas y trajeron este material. Rex señaló el montón de rifles negros y agarró uno y se lo pasó a Kyu. Es un LaRue 7.62 con un cañón de 45 centímetros. Si el tirador sabe manejarlo, puede reventar cabezas a 900 metros de distancia. Al tener el rifle de combate en las manos, Kyu volvió a sentir algo que parecía haber invernado bajo la superficie desde hacía años, desde su exilio en las tierras yernas de Texas dominadas por los no muertos. El peso del arma en sus manos la hizo revivir sus sentimientos de exacerbado individualismo. Se la devolvió de mala gana a Rex. Kyu, veo muy bien lo que te ocurre. Vete a hablar con tu amigo. Tu hombre tiene mucha habilidad con las armas largas. ¿No crees que Rico y yo no lo notamos en Hawái? Mierda, sí. Ese tipo es como un asesino de los barrios bajos, gritó Rico desde su camastro. Llevaba un auricular puesto en uno de los oídos y chascaba los dedos al ritmo de una melodía. Además, sabemos que lograste sobrevivir durante varios meses en esa mierda. Los hemos leído todos. Así que ahora no vengas a contarnos que no estás preparado para esto. En la escuela de la armada no nos enseñaron a luchar como en Zombies 101 ni ninguna mierda de ese tipo. Así que me parece que estamos en un mismo nivel. Q, sé que no hay móvil cual estatua durante un rato antes de hablar. Y luego eligió con cuidado sus palabras. Tenemos que empezar a planar la misión esta misma noche entonces. Sí, sí, de puta madre, sí. Te lo dije que vendría, Rex, ¿o no? exclamó Rico. Rex arrojó el rifle de combate al otro extremo de la habitación. Gil lo agarró sin pestañear. ¿Cómo lo vas a llamar a Gil? Se los contaré cuando regresemos. Respondió Gil sin expresión alguna. Estaba sorprendido de su propia decisión, pero tenía claro que hacía ya muchos días que la había tomado. ¿Estás seguro de que quieres este? Solo acepta veinte cargadores y es pesado. Mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Aproximadamente una de cada seis de las criaturas contra las que disparé en el cráneo con mi M4 siguieron viniendo hacia mí. Si hacen cuentas, verán que el punto 308 tan solo tiene cinco tiros menos y les garantizo que con esto no vuelvan a levantarse. He visto a Sai ponerlos a dormir a una distancia de 800 metros. Si quieres saber mi opinión, la falta de municiones y el mayor peso quedan ampliamente compensados. Sí, Rico y yo lo vimos cuando escapábamos de Kunia. Algunas de nuestras balas le rozaron el cráneo. Las criaturas se tambaleaban y se caían pero luego volvían a levantarse y seguían acercándose. Mal rollo del malo. Gil se volvió hacia la puerta. Voy a hablar con Sain. Nos veremos en el área reservada a las 20 horas. Así podremos poner nuestros planes sobre papel y a ver qué tal quedan. La cosa pinta bien. Que tengas un buen día, dijo Rex mientras Gil se marchaba por la puerta. Capítulo 52 Hotel 23 Sureste de Texas Bienvenidos, mamones, dijo Rex a modo de saludo cuando Doc y Billy y Disco regresaron del punto de colisión del C-130. Doc llevaba un objeto grande y anaranjado sujeto con correas a la mochila. ¿Te han dicho lo que hemos encontrado, Huss? Sí, el mensaje acaba por llegarme. Los tipos de los A-10 se están quedando sin nadie, pero me pasan sus mensajes bastante frecuentes. El portaaviones ha mandado a nuestro portátil un archivo que puede extraer las coordenadas GPS de esa caja. Me han dicho que tendría que haber un puerto USB debajo de la armazón. Bueno, pues pongámonos manos a la obra. Quiero saber dónde se esconden estos hijos de la gran puta, dijo Doc. Hay algo que todavía no te he contado, jefe. He perdido la comunicación con el portaaviones. ¿Qué? Pensaba que me habías dicho que te mandaron el programa de la caja negra. Sí, pero no he podido contactar con ellos desde entonces. No responden a los canales primarios, alternativos ni terciarios. Pues arregla los Huss. No sé qué es lo que sucede, pero sí sé que dentro de muy poco se nos va a venir algo encima. Antes de que nos metiéramos en la mierda esta, nos informaron de que teníamos que estar atentos hacia Nochevieja. Voy a hacer lo que pueda, ¿de acuerdo? Nuestro equipo funciona bien, de eso estoy seguro. Todos los indicadores están en verde. Tenemos una conexión sólida con el pajarito, el problema lo tienen ellos, amigo, dijo Huss. Dios mío, espero que no. Quienes tienen que sacarnos de aquí son ellos, dijo Disco y vio a Billy empeñado en afilar el tomahawk. ¿A ti te parece todo esto, Billy Boy? Pues creo que tendremos que concentrarnos en los aspectos en los que nuestra actuación cuente para algo. Sí, dijo Doc. Sigue atento a las comunicaciones, Huss. Voy a ponerme a trabajar en esa caja con una palanca y un martillo. Capas de fibras de carbono, acero y aluminio y compuestos varios protegían las entrañas de la caja contra los impactos y el fuego. Doc empezó a separar cuidadosamente la cáscara de lo que había en su interior. El sonido del roce del tomahawk de Billy Boy contra la cara lisa de una piedra arenística marcaba el tiempo. Doc miró mientras Billy se afeitaba una parte de los pelos de la cara en la tosca arma para demostrar que estaba afilada como una navaja. BD, Hammer no tenía esa herramienta tan afilada como tú. ¿Durante cuánto tiempo vas a llevarla? Hasta que la haya empleado para matar a 100. Al cabo de una hora de maldiciones y de nudillos ensangrentados, el puerto USB por fin quedó a la vista. Hoss, ve por el cable. De acuerdo. Vuelvo dentro de unas semanas. Ahora mismo me marcho a una concesionaria de Best Buy. Espera, creo que antes voy a llamar para preguntarles si abren las 24 horas. No estoy ahora para que me tomes el pelo, mierda. ¿Me vas a decir que no hay un solo cable USB en todas estas instalaciones? ¿Con todos estos ordenadores? La mayoría de los que tienen aquí es tecnología sencilla. Es de los años 90. Incluso de principios de los 90. Si hasta hay puertos paralelos de esos tan cutres que yo creo que no. Mejor que no. ¿El qué? No, es que no nos saldría bien. Tendríamos que pagar un sistema clave. Que le den por culo al sistema clave. Tan solo necesitamos un cable USB para descubrir quiénes pueden ser los malos. ¿Qué ibas a decir? Insistió Doc. Bueno, que arriba hay un cable USB conectado a la antena preparada para ráfagas de datos. Tendríamos que subir allí y desenchufar el cable y prescindir de las ráfagas de datos mientras lo utilizamos. Tú decides, amigo, pero si nos pasa por alto algún mensaje del portaaviones tan solo porque se nos ha ocurrido ponernos a jugar con esa caja naranja. Pues merece la pena. Billy, tú y Huss van a subir a la antena. Dense prisa. Falta poco para que salga el sol. Estamos en ello, Huss. Los hombres estaban arriba. Faltaba poco para que el sol se dejara ver desde el este. El cielo era de color azul oscuro y las estrellas se desvanecían. Demasiado tenue para el ojo desnudo, pero demasiado brillante para los anteojos de visión nocturna. Amigo, me voy a sacar los anteojos. Había dicho Huss. Billy le miró a través de sus ojos verdes y electrónicos. Yo no, dijo. Esa cosa de allá arriba, dijo Huss. Hagámoslo deprisa y volvamos a bajar. Estoy cagado. Como si nos tuvieran rodeados o algo así. Como en los dibujos animados. La luz se ha apagado, pero hay ojos que brillan por todas partes. ¿Qué hay? ¿Ves algo? No. Acabemos con esto, ¿quieres? Llegaron a la unidad de tres misiones de rávagas de datos y empezaron a desmantelar el escudo a prueba de agua que cubría la conexión por cable. El sol se asomó por el horizonte oriental. Sin aviso previo, dos criaturas emergieron de entre la maleza de altas de Texas. Como dos velociraptores que se acercaron a Huss y a Billy mientras estos manoseaban los aparatos. Los ansiosos gruñidos hambrientos de carne advirtieron del ataque de los no muertos. ¿Pero qué? ¡Contacto! Gritó Huss y se volvió y disparó con el arma en la cadera. Billy soltó el equipamiento de comunicaciones y desafundó la pistola. Se había colgado el rifle en la espalda para trabajar con los ingenios electrónicos y habría sido difícil empuñarlo a tiempo. Los disparos de carabina de Huss pasaron rozando el hombro de la criatura y la frenaron provisionalmente. Billy disparó la Glock contra el que se movía rápido y derribó la criatura con dos disparos uno en el cuello el segundo en la cabeza. La criatura que iba adelante y que prácticamente no había resultado afectada por la herida en el hombro chilló mientras avanzaba contra el cañón de la carabina de Huss y golpeó a este en la cara. Billy trató de ayudar pero no podía emplear el arma porque corría el riesgo de matar a Huss en el proceso. Huss disparó diez cartuchos. Todos ellos hundieron en el estómago de la criatura sin ningún efecto. Los órgados internos de la criatura inertes y putrefactos se derramaron sobre las botas de Huss. A medida que la terror avanzaba el rifle de Huss empezó a introducirse en el estómago abierto. No tenía ninguna posibilidad de maniobrar con el rifle para apuntar contra la cabeza del cadáver. Este agitaba los miembros y chillaba mientras seguía avanzando y Huss se veía obligado a emplear todas sus fuerzas para mantenerlo a distancia. Ninguno de los dos hombres vio ninguna traza de humanidad en lo que se erguía en frente de ellos. La criatura estaba botargada no tenía pelo y le faltaba la mayor parte de los dientes. Llevaba los pantalones desgarrados de los muslos para abajo y los zapatos se habían desgastado hasta no cubrirle por completo los pies despellejados. Casi de esqueleto. Billy pasó la gloca a su mano más débil y empuñó el tomahawk. Logró situarse detrás de la criatura y levantó el arma y la hundió contra de sus fuerzas en el cráneo del monstruo. La cabeza de la criatura quedó partida por la mitad hasta los hombros y el cráneo, el cerebro y la médula espinal quedaron al descubierto. Se cayó al suelo y durante la caída a su piel se deslizó sobre el cañón del arma de Huss. Este todavía la empuñaba y apuntaba directamente aunque sin quererlo al torso de Billy Boy. ¡Aparta la cosa esa! Dijo Billy. Sí, lo siento. Se ha acercado rápido. Por poco nos vamos al otro barrio y nos estaban cazando. Yo había sentido como una mirada entre los arbustos y tú. Billy limpió el tomahawk contra la hierba pardusca y dijo Sí, yo también he tenido como una sensación rara. Volvió con los aparatos electrónicos y se quitó los anteojos de visión nocturna. A esa hora el sol se encontraba ya sobre el horizonte y les exigía velocidad y eficacia. ¡Concéntrate a la tarea, Huss! Dijo Billy. ¡Desenchufa el cable y regresemos abajo! Al cabo de un minuto de seguir el cable por entre un laberinto de otros cables, Huss lo separó cuidadosamente del codificador de CPU conectado a otra de las pequeñas cajas de comunicaciones. Se valió un Sharpie de plata que llevaba en el arnés y marcó la ubicación del cable para que pudieran devolverlo rápidamente a su lugar después de extraer los datos de la grabación del vuelo. Volvieron a corriendo a la puerta. Mataron a otros dos acosadores por el camino. Los campos circundantes se cerraban sobre ellos. Las criaturas los desechaban. Tanto Huss como Billy alcanzaban a ver siluetas entre los árboles. Ya no les quedaba otro remedio que creer en los informes del oficial que anteriormente había estado a cargo de las instalaciones. El miedo no diluiría la realidad. Billy y Huss informaron luego que habían sentido un billar de ojos no muertos sobre ellos mientras corrían de vuelta al subsuelo con el cable. Barato, pero ahora con un valor incalculable. Capítulo 53 Zain, tenemos que hablar, dijo Kyo, y entró en el camarote donde Zain estaba con una pequeña tableta de pantalla táctil enfrascado en un juego frivil. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Kyo, confuso al ver que Zain jugaba a algo. Uno de los marineros me ha permitido que la tomara prestadas a cambio de darle unas lecciones de tiros a largas distancias. Ahora mismo estoy empleando unas plantas para matar a... Bueno, creo que sería estúpido decirte a qué. Si tienes ganas de jugar estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Dijo Zain sonriente. Estás de broma, ¿verdad? Mira, deja el juego. Tenemos que hablar contigo. ¿De qué se tratas? Dijo Zain apagando la tableta. Estamos en aguas territoriales chinas, aproximadamente a un kilómetro de la costa. He mirado por el periscopio, la costa estaba rotada de criaturas. Por lo menos la costa de Boai. De todas maneras, Klebs y Dra van a desembarcar mañana después de que las aeronaves no tripuladas realicen unas pocas salidas de reconocimiento. ¿Prosigues? Dijo Zain. Kiel exclamó. Mira, el equipo perdió a dos hombres en Hawái y creo que voy a cometer la locura de ir con ellos. Bueno, eso se puede llamar cambio de opinión, ¿o no? No te consideras un hombre aficionado a buscar riesgos y esto va a ser muy, muy arriesgados. Estarías muerto si hubieras buscado peligros de ese tipo durante aquellos días tan alegres y animados que vivimos en Américas. Sí. Sí, hay alguna posibilidad de que nos regrese. Es por eso por lo que quiero que me guardes una cosa. ¿De qué se tratas? Mi diario. Quiero que llegue a manos de Tara y no se lo voy a confiar a nadie más. Dentro del diario hay algunas anotaciones sobre ti pero no tengo nada que esconder ni nada que no pudiera decirte a la cara. Voy a tener que negarme. No puedo hacerlos. Dijo Zain sumamente serio. Pero pienso que es lo mínimo que podrías. Te he dicho es que no. Voy a ver la China contigo y con los demás y terminaremos estos capítulos tan espantosos de tu diario juntos. Kiu meditó de lo que acababa de oír. Zain. No puedo ni darte las gracias amigo. Sé muy bien que Rex y Rico son buena gente pero no han ido conmigo conduciendo tanques sobre un puente ni han combatido contra hordas de criaturas ni han dormido sobre camiones para el transporte de carbón. Entiendes lo que quiero decir ¿verdad? Claro es que lo entiendes. ¿Cuándo vamos a atrasar los planes? Preguntó Zain. Nos veremos en el área reservada dentro de 90 minutos. Voy a explicarte todo lo que sé para ver si los dos disponemos de la misma información. Kiu procedió a recordar Zain los mensajes en código de John y a informarle del apoyo desde el aire que iban a recibir en el curso de la operación. Así que ya lo ves vamos a tener que ayudar. No estaremos totalmente solos ni asustados dijo Kiu. Bueno al menos no estaremos solos. Ya está bien su país se ha ocupado de muchas cosas. ¿Cuántos secretos deben de ya ser ocultos en el subsuelo? Solo Dios lo sabe. Tras desbocer un plano con la ubicación de las instalaciones río arriba Kiu lo dibujó en su diario. Mientras planeaba la misión Kiu se detuvo un momento en la sala de radio para consultar a los encargados. ¿Ha habido alguna suerte? Preguntó el técnico. No señor no hemos recibido nada nada salvo el mensaje pregrabado en alta frecuencia procedente de Keflavik el automático de la BBC y las grabaciones del aeropuerto de Beijing. Todo el espectro está en silencio. Aunque hoy mismo al sonar ha detectado algo. ¿El sonar? ¿Ha detectado otra embarcación? Preguntó Kiu. Dicen que ha detectado algo pero no han querido asegurar que fuera una embarcación. Tendrá que hablar con ellos para enterarse señor. Yo no estaba allí. Bien no te preocupes. Y no ceses en tus intentos de contactar al portaaviones. Mañana bajaré a tierra y lo más probable es que tarda unas horas en regresar. Si no es que más. ¿Va a ir usted señor? No sé si querría escuchar lo que... No, no quiero escucharlo. No me lo cuentes. Dijo Kiu. Solo procura estar pendiente de las comunicaciones y ya está. Te veré en cuanto regrese. Sí señor. Kiu y Zain siguieron de camino hacia el área reservada por los claustrofóbicos pasillos. ¿Quién le dijo en broma a Zain? Bueno creo que ya está. Radio Makuto ha empezado a retransmitir. Dentro de muy poco el submarino entero sabrá que vamos a bajar a tierra. Será mejor que escondamos nuestras cosas antes de marcharnos. No creo que nadie cuente con que vamos a volver. Tal vez haya por aquí amigos de lo ajeno que actúen mientras no estamos. ¿Qué es un Radio Makuto? Preguntó Zain. Jergan de origen militar. Para referirse a los rumores ya sabes los chismorreos ese tipo de cosas. Ah como los rumores que oigo acerca del portaaviones. Dicen que el hundió un misil cubanos. Sí claro. Para empezar lo más probable es que Cuba esté plagada de no muertos hasta las fronteras en Guantánamo. Y en segundo lugar aunque el régimen aún conservara misiles soviéticos con autonomía y precisión suficiente para alcanzar el portaaviones habría superado desde hace tiempo su periodo de operatividad y serían ya inútiles. De todas maneras ese es un buen ejemplo. Es de risa. Quizá los Castro todavía puedan disparar un par de puros explosivos que hayan interceptado. Dijo Kiel aunque pensó que probablemente Zain no pillaría el chiste. Tres golpes fuertes a la puerta anunciaron su presencia en el área reservada. Al cabo de un instante de observación a través del cristal la puerta se abrió y entraron. La pantalla de seguridad no tenía como objetivo primordial impedir que personas no autorizadas accedieran al centro nervioso del submarino sino pibrar de ello. Más bien a las personas infectadas. En todas las áreas sujetas a control de seguridad se hacía un examen visual en búsqueda de signos de infecciones antes de que se autorizara la entrada. Monday se aclara la garganta y les hizo un gesto a Kiel y a Zain para que se acercaran a la mesa. Por aquí en torno a la mesa se hallaban el capitán Larson el capellán del submarino Rex Rico el rojillo y el comandante Monday habían desplegado un mapa grande sobre el mueble. Monday empezó de inmediato a exponer la situación. Nos quedan aproximadamente 16 horas de viaje con la obligación de llegar mañana a las 10 horario de Greenwich. Aurora sobrevolará la zona durante 6 horas para controlar el ingreso y el egreso y también contaremos con aeronaves no tripuladas portátiles pero el capitán autorizará a que le siga hasta las instalaciones. Se lo va a explicar un poco por supuesto iremos con el tiempo justo tendrían que ser rápidos una vez que estén dentro. Además de traer acero ¿hay algo que tengamos que saber o buscar? Preguntó Rex. Monday tuvo un momento de vacilación antes de volverse hacia Larson. Señor ¿estamos autorizados a abrir el sello de los ficheros de la misión? Sí. Sí, estamos autorizados desde el mismo instante en el que entramos en aguas territoriales chinas. Adelante. Respondió Larson. Monday giró la rueda alfa de la caja fuerte después de que se oyera un clic. Se apartó para que Larson girara la bravo. No había una sola persona que conociera los códigos de acceso a la caja en la que se guardarán ciertos códigos de lanzamiento y otros ficheros de crucial importancia. Larson le dio la vuelta al pomo, tiró del cajón y dejó a la luz algunos objetos que raramente la veían. Bueno, tomemos asiento. Como tan solo había lugar para seis en torno a la mesa de guerra, el rojillo se quedó detrás de Larson. El capitán abrió el sello de las bolsas de documentos y sacó un montón de papeles que habían estado allí desde antes de que el Virginia abandonara las aguas de Panamá. Está bien. La mayoría de ustedes tienen una idea general de la ubicación de esas instalaciones. Al mismo tiempo que lo digo, haré pasar por toda la sala esta fotografía tomada desde un satélite. En estos momentos el Virginia está aquí. Larson señaló a la desembocadura de un río en la zona más occidental de Boay. Estas instalaciones se encuentran en la región de Tiagín, justo al sureste de la región de Beijing. Pido disculpas por el engaño, pero no podía arriesgarme a que la verdad se difundiera si un enemigo capturaba el submarino. No hay nadie a bordo aparte de los que nos hallamos en esta sala que conozca la localización verdadera y exacta de estas instalaciones. Es por eso por lo que las aeronaves no tripuladas no pueden acompañarles hasta la puerta. No nos quedará otra opción que permanecer en la superficie durante la operación porque así tendremos y podremos mantenernos en contacto con ustedes y conservar el enlace de transmisión de datos que los pajaritos Scan Eagle hagan con ustedes. Estos últimos van a proteger el submarino y estarán al acecho de amenazas mientras ustedes ingresan. ¿Alguna duda? Preguntó Larsen al tiempo que escrutaba con la mirada a los presentes en la mesa. Gil levantó la mano. ¿Y la parte del plan que consistía en entrar a un aeródromo cercano y robar un helicóptero chino? Una mentira necesaria para engañar a todos los que no saben que usted proyectaba asaltar unas instalaciones que no se encuentran en Beijing. La región de Tianjin está menos poblada y como usted mismo puede ver esas instalaciones se encuentran a tan solo ocho kilómetros del río respondió Larsen. Rico le dio un codazo a Rex porque no quería hacer la pregunta él mismo. Bien, lo voy a preguntar señor. ¿Cómo iremos río arriba? Parece muy tortuoso y sería fácil perderse en la oscuridad. En esa imagen por satélite aparece un montón de muelles en el río y otros obstáculos. La lancha es ruidosa y llamará la atención en ambas orillas. Podríamos tener problemas. El GPS ya no funciona y no será fácil encontrar el punto de desembarque. Sí, y es por eso por lo que remontaremos el río con el Virginia. Estaremos tan cerca de la orilla que podrán remar con la lancha si lo desean e incluso ir nadando, aunque no se los aconsejaría. La observación aérea nos informa de un gran número de cadáveres en el agua. Hay muchos y algunos todavía se mueven. Nuestros inerciales se guían únicamente por los giroscopios láser internos y no dependen de señales de GPS provenientes del exterior. Nos quedaremos a un centímetro de lugar óptimo de desembarque. Además, nuestro mejor operador de sonar estará en su puesto para guiar al Virginia por entre los bajillos. ¿Qué es lo que vamos a buscar en realidad entonces, señor? Dijo Kyo. Larsen pasó varias páginas de documentos relacionados con la misión y se detuvo en una fotografía que se había tomado fuera de ángulo y aparentemente en secreto. Ese es cero. El mismo que los chinos se nominaban con el nombre código Chang. En la foto aparecía una criatura encerrada hasta el cuello en un bloque de hielo glacial. Llevaba puesta una armadura fabricada con algún tipo de aleación. El visor del casco impedía verle el rostro. El único indicio de que aún pudiera moverse era la posición retorcida de sus manos que sobresalían en parte del bloque de hielo. Aún lleva puesto el casco. ¿No se lo quitaron? Preguntó Kyo. Larsen respondió al instante. No. No, no se lo sacaron o por lo menos no lo hicieron mientras el presidente chino no se lo ordenó. Creemos que la orden fue emitida a principios de diciembre del año pasado. De acuerdo con las intercepciones de la agencia de seguridad nacional que logramos recobrar. Por supuesto que la cronología encaja. Aunque no podemos demostrarlo, el gobierno en funciones cree que la anomalía empezó cuando los chinos violaron la integridad de la armadura de Chang. Creo que ya han visto el resto de la película. En 3D. Entonces tenemos que ir hasta esas instalaciones a entrar y encontrar esa criatura y luego qué? Dijo Rex. La inmovilizan y la traen al submarino. Nosotros la congelaremos en el tubo de lanzamiento de torpedos modificado que ya tenemos a punto y se la llevaremos a los científicos del gobierno en funciones. Respondió Larsen. Con todo el respeto, señor. Esto es una puta locura. ¿Pretende usted que traigamos esa criatura al submarino aún con vida y que nos la quedemos como compañero de camarote hasta que hayamos vuelto a casa? No tengo nada claro lo que pueda ser en realidad esa criatura que usted llama Chang. Dijo Kew. Pero le voy a decir una cosa. En mis tiempos de comandante militar en el Hotel 23 tuve que asaltar un guardacostas plagado de no muertos. Tres no muertos y radiedos habían sido suficientes para contagiar a la tripulación entera y en el guardacostas los supervivientes aún tenían la posibilidad de saltar por la borda. Si la anomalía empezara a contagiarse por este submarino no tendríamos donde huir. ¿Cómo puede usted pensar que esto es una buena idea? Son órdenes que emanan de la autoridad más alta. Provienen directamente de lo más alto de la jerarquía y por eso vamos a cumplirlas. Afirmó Larsen sin perder la calma pero con firmeza. He oído hablar muchísimo del gobierno en funciones. ¿Quiénes son exactamente y dónde se encuentran? Dijo Kew. El programa del gobierno en funciones tal como funciona hoy en día se estableció mucho antes de que usted y yo naciéramos. Residen en unas instalaciones conocidas coloquialmente como Pentágono 2 y han dado las órdenes estratégicas desde que el presidente murió y se arrojaran las bombas nucleares. Ejercen de manera colectiva todo el poder y la autoridad del ejecutivo y por lo tanto tienen autoridad legal sobre el ejército y consiguientemente sobre usted comandante. Ok. Supongamos por un instante que le sigo la corriente y que encontramos a ese tal Chang o lo que quiera que sea. ¿Cómo diablos vamos a inmovilizarlo? ¿Lo envolvemos con cinta aislante a 100 kilómetros por hora o qué? ¿Le diremos palabrotas? Hasta ahora lo único que ha funcionado contra las criaturas ha sido una bala en el cerebro. No se les puede domesticar. No se puede razonar con ellos. Son virus andantes que no tienen otra finalidad que infectar y seguir infectando. Se exclamaba Kill aunque sabía que no iba a causar ningún efecto en Larson. El gobierno en funciones nos hizo entrega de unos pocos recursos antes de que ustedes vinieran al portaaviones. Monday vaya por el arma. Al cabo de unos momentos el comandante Monday regresó con un aparato grande que más bien parecía un lanzallamas. Esto es un cañón de espuma para controlar a dejambres. Tiene dos bocas que disparan dos productos químicos distintos. Interactúan en el momento de salir al aire libre y mezclarse. En cuestión de momentos la mezcla se endurece y adquiere la consistencia del hormigón. Disparen a Chang con esto y así lo dejarán inmovilizado. Después instalaremos la espuma solidificada para encargarlo en un tubo. Si tuviéramos algún problema le disparamos al océano como si fuera una gigantesca mierda extraterrestre. No habrá que darle más vueltas. Dejaremos que se lo coman los tiburones. Dejaron las instrucciones sobre la mesa. Kiel se fijó al instante en el tipo de letra y en la presentación sobre el papel a prueba de agua. ¿De dónde han sacado esta arma? Preguntó con suspicacia. No lo preguntamos. ¿Por qué? Preguntó Larson. No, por nada. Solamente curiosidad, señor. Ah, y ahora me llama, señor. Después de pegarme gritos e insubordinaciones. Dígame cómo actuaría usted si se encontrara en mi situación, señor. Precisamente por eso. Haré como que no me he enterado y no lo haré encerrar en el frigorífico ni en el tubo de lanzamiento de torpedos, ni lo mandaré ante un consejo de guerra. Kiel se daba cuenta de que Larson no hablaba en serio, pero con todo, actuó como si las palabras hubieran tenido el efecto deseado. Chang no es el único objetivo. También tendrán que ir por esto, señaló a una fotografía de unos objetos cúbicos transparentes. Podríamos decir que se trata de discos duros. El rojillo sabe más que yo. Adelante, habla. Sí, señor. Bien, se trata de unos dispositivos de almacenamiento. Los datos se graban con láser en tres dimensiones sub-nano dentro de los cubos. En uno de esos cubos se pueden almacenar más información que en toda la que se haya generado a lo largo de la historia de la humanidad y parece que hay más de uno. Probablemente los chinos no llenaron o no llegaron a darse cuenta de que eran algo tan importante y tampoco contaron con el lujo de varias décadas para investigar y desarrollar un primitivo instrumento de lectura. Bien, no voy a quejarme porque parecen muy fáciles de llevar, al menos más ligeros y menos peligrosos que el tal Chang. ¿Pero para qué los queremos? Preguntó Rex. Puede que encontremos información sobre la anomalía en el cubo, respondió el rojillo. Lo más probable es que no consigamos leerla toda, pero aún así tal vez logremos descifrar un número de cuadrantes suficientes para empezar a elaborar una vacuna o algo parecido. Kill reorientó el plano del área que tenía enfrente a los ojos para emplearlo en su siguiente explicación. Recapitulemos de acuerdo entonces. Vamos a remontar con este submarino 16 kilómetros de ese río poco profundo. Remaremos con la lancha hasta la orilla y caminaremos 8 kilómetros tierra abajo. Luego buscaremos una manera de entrar a esas instalaciones. Encontraremos a la criatura, la neutralizamos con la porquería de esa de espuma y regresamos al submarino con un alienígena de 20 mil años sobre la espalda sin que unos pocos miles de millones de chinos no muertos nos merodeen y nos den casa por allí sin devorarnos. ¿Me he olvidado de algo? Sí, de los cubos con los datos. Le recordó tímidamente al rojillo a una distancia segura de Kew. Larsen aguardó unos segundos a que se acabaran las resillas y bajara la tensión y entonces replicó. Bueno, si nos lo plantea usted de ese modo es verdad que el asunto no promete muchas esperanzas, pero se olvida de unos pocos detalles clave. En primer lugar, nos hallamos a una distancia considerable de Beijing, en un área que estaba menos poblada antes de que estallara la plaga y que no sufrió ningún ataque nuclear. En segundo lugar, el Aurora les brindará su apoyo desde el aire y les escribirá las posiciones en el tablero de ajedrez. En tercer lugar, tan solo tendrán que recorrer 16 kilómetros a pie y solamente en caso de que no encuentre ningún remedio para el transporte por el camino. Digamos de paso que sería aconsejable que lo encontraran. En cuarto lugar, irán bien provistos S4 y detonadores que les ayudarán a reventar los sistemas de seguridad de las instalaciones. ¡Qué diablos! Si hasta podrían haberse dejado las puertas abiertas. Gracias por estas explicaciones tan claras, capitán. Rex, pienso que nosotros cuatro tendremos que estudiar los documentos de la misión y decidir quién será el que haga cada cosa y cuándo. Luego tendremos que preparar el equipo y echar una cabeceada antes de que lleguemos mañana a la playa. Pero el jefe del equipo eres tú. Zain y yo no somos más que asesores, dijo Kyo. Sí, de acuerdo. Todo lo que has dicho me parece bien, pero conservaba la esperanza de que impondrías tu calidad de oficial superior y te harías con el mando del equipo, porque si no tendré que verme en la tesitura de hacerte pasar vergüenza con tus conocimientos y experiencia, dijo Rex. Las cosas no nos salen siempre como queremos. Mira, el protagonista de esta película eres tú, Rex. Kyo no bromeaba. Los cuatro hombres discutieron tácticas y se pasaron a velada en detalles como quien pilotara la lancha, quien sería el primero en desembarcar, etc. Discutieron el ritmo de la marcha y el rumbo de brújulas iniciales con los que se pondrían en camino hacia las instalaciones. Establecieron frecuencias tácticas de radio en términos de primaria, secundaria y terciaria por si en algún momento se quedaban sin comunicaciones. Al sortear quién cargaría con el cañón de espuma, Rico sacó la pajita más corta, pero pareció que se alegraba por la oportunidad de ser él quien lo empleara contra Chang. Larsen, el rojillo y Munday se retiraron cuando el equipo llevaba ya una hora trazando planes y le dieron aquí la oportunidad que buscaba. Bueno, tal vez no tarden en regresar. Tengo un amigo en el portaaviones que me mandó unos pocos mensajes codificados antes de que se interrumpieran las comunicaciones. No llegó a decirme mucho, pero me explicó que los científicos del gobierno en funciones hacían experimentos con los otros especímenes de los que nos habían informado. Me dijo que eran fuertes y resistentes a las armas de poco calibre. Ya sé que voy a llevar ese Larue 7.62 y que con eso tendría que bastarme para derribar a cualquier criatura que nos encontráramos, pero tal vez necesitemos algo extra. ¿Conseguiste algo, Zain? Estoy en ellos. He trabado varias amistades en el submarino. Estarán con nosotros cuando salgamos, aseguró Zain. ¿Alguna pregunta? Kiel señaló a Rex y a Rico con un gesto. Muy bien, perfecto. Rico, vamos a la armería con el cañoncito ese de juguete que dispara espuma y así podrás leerte las instrucciones mientras nosotros preparamos las armas de verdad. Me imagino que lo siguiente será cargar los rifles y lubricarlos. El mío tiene que estar bien lubricado. No quiero que mañana me falle. Amén, respondió Rex. Los cuatro se dirigieron a la armería para elegir espadas antes de meterse en las fauces de ese maldito dragón. Capítulo 54 20 millas al sur del Cayo Hueso Fracaso, se decía a sí mismo el almirante Gourman. Los cinco intentos recientes de recobrar el control sobre los centros de comunicaciones del portaaviones habían terminado con serias bajas. Los no muertos estaban exterminando a la tripulación y la plaga se encondajeaba como un incendio descontrolado y tan solo ponían frenarla con balas al cerebro. A muchas de las criaturas simplemente las empujaba por la borda y se caían desde 20 metros de altura del Golfo de México. Estaban a punto de realizar a la desesperada una menobra muy arriesgada para recobrar el control sobre el portaaviones. Naveguen a 30 nudos en dirección a la base aérea naval de Cayo Hueso ordenó al almirante Gourman al oficial encubierta. Desde el puente contemplaba Cayo Hueso hirguiéndose frente a la prueba del portaaviones. Activó el sistema 5-MC y se aclaró la garganta. Cubierta de vuelo les habla el almirante. Equipos de ataque ocupen las puertas y escalerillas de acceso. Tengan en cuenta que vamos a acelerar a 35 nudos y que estos momentos faltan 17 millas para el tren pacto. Nos acercamos a la base naval aérea de Cayo Hueso. Todos los tripulantes tanto arriba como abajo prepárense para el impacto. Eso es todo. 90 mil toneladas de acero avanzaron en dirección a Cayo Hueso a una velocidad que superaba los 30 nudos. Los pelotones de ataque estarían preparados para el impacto y cuando el portaaviones embarcase aprovecharían los preciosos segundos que vendrían a continuación para alcanzar las radios y matarían por el camino a los no muertos que encontraran y que, si todo salía bien, se habrían caído al suelo y estarían desorientados. John y Ramírez formaban parte del pelotón de ataque que avanzaría en cabeza por vapor. no estamos lejos ya siento el olor a la piña colada le dijo Ramírez a John qué gracioso eres pues no es eso lo que yo huelo dijo John tienes que estar preparado puede parecerte que 30 nudos no es mucho pero si nos detenemos en seco podríamos salir catapultados del portaaviones yo me voy a poner contra la pared no bastará con agarrarnos a una baranda es por eso por lo que he querido que vinieras viejo para que nos hagas de cerebro no creo que pueda ir nunca a la universidad como tú la universidad de Purdue debe de haber cerrado ¿no? sí chico listo la universidad de Purdue debe de haber cerrado y lo más probable es que no abra durante los próximos 100 años pero te voy a decir una cosa nada de lo que aprendí allí me preparó para estrellarme contra una playa a bordo de un portaaviones y asaltar corredores repletos de monstruos que quieren devorarme creo que las destrezas que queriste eran entre los años que has pasado en prácticas con los marines van a tener un valor de mercado muy superior a la nueva economía ¿piensas que Kill tendrá mucha diversión ahora mismo? Dios mío espero que no los dos se sentaron de espaldas a la pared mirando hacia Popa en dirección contraria a la prueba del portaaviones el George Washington navegaba a su máxima velocidad y el océano azotaba su casco de acero yo no oía a los no muertos a porrear la puerta que se encontraba al final de la escalera debajo de donde se sentaban ellos querían salir y lo querían a él la megafonía 5MC de la cubierta de vuelo repitó prepárense para el impacto dentro de 10 9 8 7 6 5 4 3 el portaaviones perdió velocidad como si alguien hubiera tirado de alguna especie de freno mágico o las series se hubieran invertido de alguna manera su funcionamiento fue unos momentos antes de que el portaaviones se estrellara contra los bancos de arena de Florida de que el acero ascendiera de que hombres y máquinas salieran disparados en un torbellino de carne y metal digno del mago de Oz equipamiento pesado de apoyo a la aviación carretillas elevadoras y aviones rompieron sus cadenas y deslizaron sobre la cubierta y se estrellaron contra las pantallas cortavientos y las pasarelas muchos de los hombres se cayeron por la borda y fueron a parar a las aguas azules John recobró la orientación al oír el grito de Ramírez amigo ahora tenemos que actuar nosotros ponte en marcha John se incorporó tambaleante y volvió el rostro para mirar hacia atrás venió la cabeza y centró de nuevo la mirada Tara agitaba las manos a lo lejos como habían acordado antes del impacto todos los miembros de su clan estaban bien con la excepción de Will que seguía desaparecido Ramírez tiró de la palanca y abrió la puerta al instante le reventó el cráneo a una de las criaturas que habían quedado echada en tierra enciende la luz de tu arma John puede que nos quedemos a oscuras dispararon una vez más esta vez espaldas John donde una de las criaturas se debatía en un intento para volverse a levantar después de que el reciente impacto la arrojara al suelo no les quedaba mucho tiempo las criaturas empezaban a recuperarse de la sacudida la radio está a unas pocas cuadernas de aquí dijo John al mismo tiempo que disparaba contra los muertos indefensos tenía que hacerlo mientras aún pudiera John avanzaba con decisión disparaba sistemáticamente tratando de evitar el rebote de la carabina de Ramírez levantó el arma para derribar a una criatura que avanzaba sobre él desde una de las salas de espera de los pilotos que habían quedado abiertas y dudó la criatura era William Dios mío Will lo lamento durante un micro segundo John se imaginó que podía haber sobrevivido un pequeño residuo de inteligencia los labios hinchados de Will y el aullido con el que hizo notar su hambre por la carne de John le hicieron darse cuenta de que tal cosa era imposible John tiró del gatillo y salpicó los mamparos con el cerebro de Will con sus recuerdos con el amor que había sentido por Jan y por la pequeña Laura antes de que el cuerpo inerte de Will golpeara el suelo de acero a John le pareció ver una hoja de papel ensangrentado que le asomaba del bolsillo de la camisa sin pensarlo siquiera lo agarró y se lo guardó en el bolsillo de atrás de los pantalones no pensaba leer las palabras que había escrito puesto que no eran para él al llegar a la puerta de la sala de radios John tuvo que luchar contra un manantial de lágrimas pero logró pulsar la combinación de números en la caja el mecanismo de cierre magnético hizo un clic los dos hombres abrieron la puerta de una patada y se pusieron a disparar al interior de una sala abarrotada de no muertos los trozos de carne salían volando y las criaturas se desplomaban sobre el suelo de acero los dos hombres pensaron en retirarse pero sabían que sus vidas dependían de que recobraran el control sobre la sala disparó tras disparo exterminaron a los no muertos John pasó a la sección siguiente de la sala de radio y tomó el control sobre ella sin encontrar mucha resistencia los transmisores receptores por satélite habían quedado dañados tras aquel enfrentamiento y otros tiroteos anteriores Ramírez estas radios van a necesitar una serie de labor de reparación vamos a despejar este nivel y luego informaremos arriba si he recibido estoy contigo los hombres no tardaron en darse cuenta de que habían matado a la mayoría de las criaturas al entrar la tripulación había sabido cerrar o separar en compartimientos la mayor parte de la nave cuando se informó de los primeros brotes de la epidemia los equipos de limpieza iban a tener que despejar los espacios poco a poco compartimiento por compartimiento aunque aquel nivel hubiera quedado vacío de no muertos y fuera relativamente seguro John y Ramírez se alegraron mucho de volver a contemplar el sol de Florida oían los golpes de puños no muertos sellados tras las pesadas puertas de los mamparos adyacentes John fue el primero en subir por la escalerilla y se marchó directo a la zona de cubierta de vuelo donde habían acampado los antiguos ocupantes del hotel 23 la nota que había tomado del cadáver de Will la ardía en el bolsillo de atrás mientras se acercaba a Jan Jan ¿a dónde han ido a los otros? preguntó John ¿no lo oíste? han ordenado a todo el mundo que abandone el portaaviones todo el mundo está bajando a tierra los últimos tripulantes se dirigen ya al ascensor me he quedado aquí para asegurarme de que te encontraras bien no te preocupes Annabelle está con Tara y con Laura John sintió que el corazón se le desgarraba al pensar de que Jan se había quedado atrás por él y en lo que había tenido que hacerle a Will y en la noticia que tendría que darle pero ella ya lo sabía de alguna manera se dio cuenta enseguida lo lamento Jan no podía hacer otra cosa Jan se derrumbó sobre el áspero material antideslizante de la cubierta se hizo un corte en la rodilla lloró a mares maldijo a Dios y a todos los causas buenas lo siento Jan en serio lo siento le repetía a John mientras le sostenía en sus brazos la acariciaba la cabeza trataba de hacer lo que le pareciera que le haría sentirse mejor aunque fuera poco a poco cambiaría de lugar con él si pudiera sé muy bien lo que es perder a un ser amado y ahora mismo querría tomar el sitio de Will decía John con todo el corazón y cada una de sus sílabas era sincera mientras el ascensor gimoteaba y bajaba John le habló mira ya sé qué tal no ves no sea el mejor momento pero tengo algo que no me pertenece no he mirado él lo llevaba en el bolsillo dijo John y le entregó a Jan la hoja de papel plegada Jan no quería verlo pero no pudo evitar el impulso de abrir la hoja arrugada esta decía te querré siempre dile a Laura que papá la quiere mucho no he sufrido la evacuación del George Washington por fin había concluido que me pertenece la 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 Amén.